Hola, en este video voy a explicar por qué decidí utilizar la compañía llamada Norwest para dar de alta mi LLC y también te voy a mostrar los pasos necesarios para hacer el registro del LLC con Norwest. Todo esto con el fin de que puedas evaluar si vale la pena hacerlo con ellos o optar por alguna otra opción como registrar el LLC por tu cuenta en la página de la Secretaría del Estado donde vives. Mi nombre es Rodrigo y en este canal yo ayudo a gente de habla hispana a mejorar su experiencia viviendo en Estados Unidos. Recientemente decidí crear un playlist de videos donde documenté el proceso que seguí para poder dar de alta mi propia empresa en Estados Unidos y así tú puedas familiarizarte con el proceso completo. Primero vamos a ver la forma más barata de registrar tu LLC. Luego veremos por qué hace sentido contratar el servicio de Register Agent y por qué decidí registrar mi LLC vía Norwest, así como un paso a paso de la información que te van a pedir para registrar una LLC vía Norwest. Así que sin mayor preámbulo, ¡comencemos! Empecemos por ver la opción más barata para registrar una LLC. Esta opción es hacer el registro por tu cuenta desde la página del Secretary of State del estado donde tú vives. Aquí en Estados Unidos, cada uno tiene sus propias reglas específicas y por esta razón el proceso puede cambiar un poco en tu caso, pero básicamente te van a pedir información como el nombre de tu LLC, su propósito de negocio, el número de miembros que conforman la empresa, la dirección y otras cosas que vamos a ver más a detalle. El estado donde des de alta el LLC te va a cobrar una comisión por dar de alta a la empresa y esa comisión la vas a tener que pagar sin importar que tú des de alta a la empresa por tu cuenta o que uses una compañía como Norwest. La buena noticia es que esa comisión es deducible de impuestos. El tema es que estas compañías cobran una comisión adicional a la que cobre el estado, porque así es como ellos ganan dinero. Entonces, si quieres ahorrarte esa segunda comisión puedes dar de alta a la empresa en tu estado por tu cuenta. Para conocer más acerca del proceso y sus prerequisitos tengo este otro vídeo en mi canal donde hablo de ello. Aquí voy a asumir que ya viste ese vídeo y simplemente vamos a dar la información que nos pide Norwest. Realmente el proceso para dar de alta la empresa en mi estado es muy sencillo y sí lo pude haber hecho así sin ningún problema. Entonces, ¿por qué utilicé Norwest? Bueno, pues por dos razones principales. La primera fue que no quería que mi dirección personal fuera parte del registro público. Me refiero a que el estado donde di de alta mi empresa requiere que tenga un Registered Agent o Statutory Agent, que es una persona encargada de recibir documentos legales de la empresa. Tú puedes elegir ser tu propio Registered Agent o elegir a alguien más como un familiar o un amigo. Sin embargo, al registrar el LLC piden la dirección del Registered Agent y esta queda grabada en el registro público del estado. Entonces cualquier persona puede buscar tu nombre o bueno el nombre de la empresa y ver la dirección asociada a ella. Si se trata de un negocio físico como un restaurante pues no hay mayor problema, pero en mi caso es un negocio en línea y hubiera tenido que dar de alta la dirección de mi casa. Si contratas el servicio de Registered Agent con Norwest o alguna otra compañía, entonces puedes dar de alta su dirección en lugar de la tuya y así ellos te van a enviar los documentos legales de tu empresa cuando se los hagan llegar. La segunda razón por la que decidí utilizar Norwest es que te pueden ahorrar bastante tiempo. Yo tuve que dedicar mucho tiempo a leer toda la información para poder dar de alta a mi empresa, sobre todo porque estaba pensando hacer este vídeo, pero si estás empezando un negocio es muy probable que quieras dedicarle todo el tiempo posible a tu negocio y no a estos temas administrativos. Así que contratar una empresa como Norwest te ahorra ese tiempo, sobre todo si tienes dudas o preguntas ellos te pueden asesorar. Ok, entonces digamos que decides en contratar el servicio de Registered Agent. Entonces la siguiente pregunta que debes tener es ¿por qué con Norwest y no con otra compañía como Inc. File, LegalZoom, etcétera? Y de nuevo a cuenta yo decidí hacerlo con ellos por dos razones principales. La primera razón fue por el costo. Dejando fuera la comisión que tu estado te cobra por abrir la empresa y que sí o sí vas a tener que pagar, Norwest es la segunda opción más barata que encontré para contratar el servicio de Registered Agent. Ellos cobran $125 dólares al año al momento de hacer este vídeo, mientras que LegalZoom y SemBusiness cobran $249 dólares. Adicionalmente si optas por registrar tu LLC con Norwest te brindan el servicio de Statutory Agent gratis el primer año, pero te cobran una comisión de $100 dólares por abrir la empresa. Entonces la conclusión es que conviene abrir el LLC con ellos y así el primer año te cobran $100 dólares y los años subsecuentes te cobran $125 dólares. La segunda razón fue la calidad de su servicio. Como lo acabo de mencionar, Norwest fue la segunda opción más barata, pero para ser totalmente transparente, la compañía que cobra menos comisiones es Inkfile. Inkfile básicamente no te cobra comisiones el primer año y los años subsecuentes te cobra $119 dólares por el servicio de Registered Agent. Sin embargo, los reviews que encontré de Norwest fueron mejores que los de Inkfile, ya que al parecer el equipo de Norwest contesta mejor las preguntas de sus usuarios y de manera más rápida. Y por una diferencia de $6 dólares al año, pues me pareció que valía la pena poder obtener un mejor servicio en caso de necesitarlo. Por estas razones decidí utilizar Norwest tanto para dar de alta mi LLC como para contratar el servicio de Registered Agent. Si tú también decides utilizar Norwest tengo un link de afiliado que te pido que utilices. Por lo general ofrecen un descuento en la comisión del primer año si lo utilizas, pero el monto va cambiando, así que chécalo para ver si realmente te conviene. Bien, ahora te voy a mostrar los pasos que tendrías que seguir para dar de alta tu empresa. Solo recuerda que puede haber variaciones dependiendo del estado donde des de alta esa empresa. Si te está gustando el vídeo hasta ahora por favor regálame un like y suscríbete al canal. El link que estás viendo está en la descripción del vídeo, así que si le das clic en él te va a abrir esta pantalla. Y este botón que dice aquí para comenzar a abrir tu LLC realmente hace referencia al servicio VIP. El servicio VIP incluye todas estas otras cosas por lo que es más caro. Lo que yo hice entonces fue simplemente ir a la parte de abajo y darle clic aquí donde dice One Time Payment Paying Pool. Y entonces aquí vas a poder ver qué incluye del lado izquierdo y cuánto te van a cobrar del lado derecho. Entonces estos montos van a cambiar dependiendo del estado que tú elijas. Vamos a ver este ejemplo primero. El primer cargo es la comisión que cobra Norwest por abrir el LLC, que por lo general es de 100 dólares, pero yo aproveché un descuento que tenían así que me salió en 39 dólares. El segundo cargo es el Register Agent, que está en cero porque aproveché la promoción del primer año sin costo. Pero aquí dice que el año subsecuente sí me va a cobrar 125 dólares. De nuevo, esto es porque no tengo un negocio físico y necesito una dirección física para el Register Agent. El tercer cargo es la comisión del estado, de la que no te vas a salvar aunque hagas todo esto por tu cuenta. Para el estado de Pensilvania son 125 dólares. El cuarto cargo es un servicio express para que den de alta tu empresa más rápido. Está en cero porque no me urge y para Pensilvania puede tomar hasta 29 días. El último cargo sería una línea telefónica para tu negocio, la cual no quiero, pero aquí dice que te la dan gratis los primeros 60 días, así que la voy a tener que cancelar después. Tómalo en cuenta. Este sería el total y va a incluir lo que viene del lado izquierdo. La formación del LLC, el servicio del agente registrado, soporte al cliente, en caso de que tu estado pida reportes anuales, Norwest te contactará para recordártelo y un servicio de guarda de documentos de tu empresa en línea que puedes consultar con tu cuenta. Y aquí puedes cambiar el estado en el que vas a dar de alta tu empresa. Si lo cambiamos podrás ver el cambio de comisiones. En este nuevo estado solo te cobran 99 dólares, así que el total también se actualizó. Si tienes dudas en cuanto a qué estado elegir, puedes ver mi otro vídeo aquí en YouTube donde hablo un poco al respecto. Ahora le vamos a dar clic en Continue. Aquí te va a pedir el nombre exacto de tu empresa. Fíjate bien en la puntuación, por ejemplo si lleva una coma, porque como la escribas se va a dar de alta. Y abajo va a pedirte el propósito de tu LLC. Y aquí dice que algunos estados te permite poner un Business Purpose genérico. De ser así verás habilitada esta opción. Entonces yo voy a elegir el genérico y le voy a dar clic en Continuar. Ahora te va a pedir la dirección con la que darás de alta tu empresa ante el estado y también la dirección para recibir correo que podrían ser diferentes. Ten en cuenta que no todos los estados te piden dar de alta una dirección física, pero aún así Norwest te va a pedir que elijas una de estas dos. Y fíjate que aquí no hace referencia a la dirección del Register Agent, pero de todos modos puedes dar de alta la dirección de Norwest para otros trámites como aquí bien lo dice. Así que realiza tu selección y dale clic en Continue. Ahora pregunta si el LLC es Member Managed, es decir que todos los miembros o dueños de la empresa pueden firmar contratos y operar el LLC. O bien si es Manager Managed, donde solo uno o algunos miembros tienen la capacidad de realizar esas tareas. El Member Managed es la más común, así que fue la que yo seleccioné. Después te pide el número de miembros del LLC. Si solo eres tú, pues pon uno. Y aquí debes de poner el nombre completo de cada miembro y seleccionar la dirección, ya sea la de Norwest o la que diste de alta anteriormente, si es que así lo hiciste. Y le damos clic en Continue. Ahora debes de crear tu cuenta en el sistema de Norwest. Para ello tienes que dar de alta una dirección de correo electrónico y un password, y después vas a tener que proporcionar tus datos personales. Esta información se la queda a Norwest, pero no es parte de la alta del LLC. Aquí te da la opción de mandar copias de documentos legales a tu abogado. Si no tienes abogado, pues selecciona que no. Y una vez que llenas toda esta información, le das clic en Continue. Solo toma en cuenta que tanto el EIN como el Operating Agreement sí son muy importantes. Para el EIN tengo otro video donde muestro paso a paso cómo tramitarlo gratis desde la página del IRS y así te ahorras estos 50 dólares. Solamente asegúrate de obtener la confirmación de la creación del LLC antes de pedir tu EIN, porque si hay algún problema podría complicarse todo el proceso. Para el Operating Agreement, Norwest tiene un template gratuito, pero bien en PDF, y durante la vida de tu empresa es posible que requieras modificarlo. Así que esta comisión de 50 dólares es para obtener un template en Word para que sí lo puedas modificar. Si no quieres pagar nada, entonces ve este otro video donde te comento cómo puedes obtener un template para un Operating Agreement gratis. Cuando abrí mi cuenta bancaria para mi empresa, proporcioné el EIN, pero también me pidieron el Operating Agreement como parte de la documentación, por ser una cuenta bancaria para un negocio. Así que tómalo en cuenta. En este ejemplo no voy a seleccionar ninguna de estas opciones y simplemente le voy a dar clic en Continue. Ahora te va a pedir el método de pago, como por ejemplo una tarjeta de crédito. Ah, y por cierto, la comisión que cobra el Estado sí la puedes deducir de impuestos, así que guarda el recibo que te va a mandar Norwest. Llena la información y dale clic en Form Your LLC. Como este es un ejemplo, no le voy a dar clic, pero te voy a mostrar qué pasa después. Entonces hay que firmarnos con la cuenta que creamos en la página de Norwest y nos va a mostrar un dashboard donde realmente solo debes validar si has seguido todos estos pasos. Primero te dice que esto se llama StageLine y te explica que te ayuda a verificar los siguientes pasos en la creación de tu empresa, inclusive a través del tiempo. Le vamos a dar clic en Continue. Aquí habla del servicio de Registered Agent que contratamos. Luego habla del EIN y te da la opción de sacarlo por tu cuenta desde el link del IRS. Luego te dice si quieres presentar impuestos como una S-Corporation. Esto lo hace si tu empresa genera suficientes ingresos y puedes obtener algunos beneficios fiscales en tu retención de impuestos. Más información en mis otros videos. Pregunta si harás negocios en otros países y te ofrece un apostillado para tu empresa. Te ofrece el servicio telefónico. No, gracias. Desde que llegué a Estados Unidos no tengo línea de teléfono fija. Te ofrece el servicio de mail forwarding para que el correo les llegue a ellos y te lo reenvíen. No, gracias tampoco. Corporate Book and Seal tampoco. Y aquí nos dice que ahora hay que esperar a que el estado procese nuestra solicitud. Me llegó un correo notificándome que desde hace tres días ya tuve una respuesta en mi dashboard de Northwest. Así que vamos para allá. En la parte de Documents dice que tengo dos documentos pendientes por leer. Uno es el documento de Feelings que realmente es el alta del LLC ante el estado y el otro realmente son varios documentos incluyendo el Operating Agreement. Como vimos, la forma más barata de dar de alta una empresa o negocio es hacerlo por tu cuenta. Sin embargo, seguramente vas a necesitar proporcionar una dirección para el Registered Agent. Si tienes un negocio en línea y no quieres que tu dirección se vuelva parte del registro público y tu estado no te permite usar un P.O. Box, entonces necesitas contratar el servicio de Registered Agent. Adicionalmente, utilizar una empresa como Norwest te ahorra tiempo valioso que puedes dedicarle a tu empresa o negocio. En mi opinión, Norwest ofrece el mejor balance entre el precio y calidad de servicio al compararlo contra su competencia. Lo importante es que ahora cuentas con la información necesaria para decidir la forma en la que vas a dar de alta tu empresa. Así que no lo dudes más. Y si eliges utilizar Norwest, entonces te pido que utilices el link de afiliado que tengo en la descripción del video. Recuerda que mi nombre es Rodrigo y estoy aquí para hacer tu vida más fácil viviendo en Estados Unidos. Así tú te puedes concentrar en lo más importante que son tus sueños y tus metas que viniste a cumplir en este gran país. Te deseo mucho éxito y nos vemos hasta la próxima.